¡Suscríbete al canal! El tema del sótano que se inundaba, es una vergüenza que perdemos documentos tan importantes por el tema del agua, el tema de las goteras en el cuarto piso, el tema del blindado de la parte posterior. Yo siempre he dicho que cuando tú invitas una casa a una persona, pues la pasas por la puerta de enfrente y generalmente la parte de atrás la tiene resguardada. Y aquí el ayuntamiento pues tiene el sótano, el poder judicial de la federación, pues todos están resguardados. Y finalmente lo que se hizo en el Congreso se necesitaba. A lo mejor, a lo mejor no es popular. Y a la gente, ah, porque gastaron, pues sí, eran cosas que necesitaban y las hicimos, ¿verdad? ¿Cuánto costó todo eso? Menos de tres millones de pesos. Hacer el comentario también, amigo, que el diputado Navarro, no como otras legislaturas, no ha comprado las cosas de manera directa.